hola qué tal bienvenidos bienvenida a este otro vídeo de proyecto hospital hospital proyecto hospital en la vez pasada hicimos un tutorial aquí dejo arribita para que vean la otra parte pero ahora tenemos que seguir aprendiendo y se descubre aspectos distintos de la construcción construyendo una pequeña clínica funcional vale le damos a empezar va cargando a ver qué dice no hay máquina de café en la sala personal en plan en serio o sea deberíamos tener una máquina de café a ver dice hola jefe sabemos que ya no diagnosticar no es o la jefe sabemos que diagnosticar no era tu única especialidad y tampoco leer bien claramente también eras bueno construyendo bueno lo dice el juego pero no sé si sea así bienvenido a esta propiedad que acabamos de comprar vamos a recordarte cómo construir y equipar tu propio hospital y qué opciones tienes vale vamos a construir tu primera clínica cambia el modo de construcción presiona el ya en primer paso es construir los cimientos la herramienta de cimiento ya está seleccionada cubre un área suficiente para alojar tres salas por ejemplo 20 por 20 a ver le hago zoom y me voy como por aquí en esta esquina más fácil 20 15 16 18 20 por hoy se saltó de nuevo a ver aquí marco desde acá 18 19 20 no quiere ser mayor a ver aquí 18 19 20 20 20 20 20 20 ahí 20 20 20 no que hice a ver lo voy a borrar esto y ahí está perfecto aquí tienes un pequeño resumen de lo que puedes construir hay cinco categorías principales cimiento construcciones puertas de ventana objeto y sala prefabricada es todo lo que está acá entonces para dedicado muebles puertas construcción y planta vale y esto es destruir paredes borrar paredes dinamitar todo y añadir padres perimetrales alrededor del área cimentada vale cada categoría se divide a la vez en subcategorías no olvides que puedes ver más información sobre cada categoría psicológicas el ratón encima si ahí me lo dice vale ahora que tenemos un lugar en el que construir podemos empezar con un plan de construcción el área básica de cualquier hospital es la zona de urgencia elige el modo de gestión para ver qué sala necesitas necesitará urgencia vale es el que está acá pero me dice que también puedo apretar f7 vale ahí tengo f7 las salas se dividen en obligatorias números rojos y opcionales números verdes vale a ver coloquemos una sala compartida de cada una consulta médica una consulta de espera y unos aseos vale entonces tengo que hacer sala de espera que podría ser uy que hice no 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 lo completé mal solté en pausa ya no tengo que presionar la tecla back no espacio me tengo que mover así me acerco un poquito aquí sala de espera yo creo que sería por acá una salita mira me cobran 130 dólares por esto por solamente cargar esto ahí la consulta médico lo voy a hacer por acá y más o menos grande y qué más aseo podría ser la obra acá ahí hermoso bien hecho con el plan de construcción hecho podemos construir algunos muros y paredes puedes encontrarlo en el modo de construcción en la que es en la sección construcción a ver efe 6 acá la pared ya tenemos paredes voy a esa pared blanca 10 dólares vale marco aquí y arrastro está como los sim 70 dólares la línea perfecto a veces no se necesitan paredes para el funcionamiento de una sala pero algunos objetos sólo pueden ser anclados a las paredes o sea necesito paredes nada que hacer entonces sería así 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 ya veré una forma más rápida de hacerlo pero voy a hacer así el siguiente también puedes seleccionar el color de la paredes y si quieres construirla en línea recta o de forma rectangular las distintas herramientas y opciones se muestran en la parte inferior del panel de construcción aquí está no pero lo hicimos 11 igual servía ponerle color me va a cobrar de nuevo entonces yo creo que le voy a dejar paredes blanca sí porque ya las puse aquí de blanca y blanca no más como hospital a ver también puedes construir distintos tipos de suelos puertas y ventanas no olvides colocar puertas para que las salas y el propio edificio sean accesibles para el personal y los visitantes cuando te guste lo que has hecho pulsa siguiente vale a ver el suelo podría ser baldosas cenámicas blancas medianas vamos a poner acá en el baño ahí bonito y a ver baldosas blancas suelo blanco balosas blancas lo voy a dejar acá al tema de la espera y la sala de acá esto del doctor voy a colocar solo el laminado lindo no olvides colocar puertas para que la sala y el propio edificio sean accesibles para el personal vale esto va aquí en puertas una puerta grande de cristal 100 vale 100 y caro 200 corredera doble bueno useamos puerta total no es muy enorme puerta normal ahí listo una puerta ahí una puerta blanca para estas cositas que podría ser entrar por acá y esta podría ser entrar por ahí y esta podría ser entrar por ahí eeeh puertas para que la sala y el propio edificio puerta y ventana a ver qué ventana podría poner esta una ventanita acá una ventanita acá no ventanita en el no porque hay revisiones de médica así que no lo pienso poner ventanita listo ahora que lo queremos algunos coloquemos algunos muebles y equipos simplemente clica en el suelo a ver acá vale el panel muestra los muebles y equipos obligatorios naranja lo que es obligatorio sale naranja y recomendado en amarillo para la sala los objetos obligatorios también muestran alternativas por ejemplo todos los amarillos de material solo necesitan uno puedes rotar el objeto con R vale entonces los amarillos son recomendados y obligatorios naranja no le veo color pero necesitamos asientos el banco sale 99 el banco no sale lo mismo el asiento de visitantes el asiento de visitantes sale 129 qué diferencia hay en este con el otro aquí tiene una mesita no mesita no así normal tenemos que ahorrar esa podría ser una en medio a ver no no debería ser acá porque si no me obstruyo la puerta listo necesito a ver máquina de que generar tickets para los turnos junto con una pantalla de información ayuda a mejorar el flujo de pacientes vale entonces lo colocamos acá por aquí podría ser por uy lo puse mal parece sin rotación porque tiene una flechita abajo y la máquina y la pantalla que debería ir aquí perfecto ya estamos siguiente el botón derecho del ratón cancela la acción actual algunos objetos necesitan equipo complementario para funcionar si el objeto se muestra en color azul puedes pasar el ratón y decir ya lo pasó ahora equipa tus salas cuando conozcas objetos las flechas en el suelo alrededor del objeto muestran de dónde es desde dónde es accesible vale eso nos pasó con el tema de los botoncitos que están acá ya entonces hay que equipar la sala y debería ser así le doy clic bien uy son muchas cosas a ver debería ser a ver debería debería colocar 500 dólares la mesa de prueba 300 dólares vamos a tener que gastar nomás podría ser por acá por acá el armario alto todo equipamiento obligatorio para las habitaciones de prueba y tratamiento ah mira esto es todo naranja y esto amarillo secundario vale necesitamos un armario con todo lo necesario podría dejarlo acá qué más audiómetro y esto lo puede dejar en el solo no tiene que estar dentro de una mesa cuadrada 69 dólares ahí necesitamos el teómetro ahí está bien ahí yo creo que no debería estar al dispensador de no sé qué como quito uno ahí a ver necesito un dispensador de esto ahí necesito un escáner por qué escáner eh a ver luz médica montada en el techo aquí luz médica papelero papelera biológica vale acá eh algún escritorio para el computador el computador cuál es más barato 2,99 el PC ordenador 3,99 y el portal de 599 a ver quién es más barato 2,99 este el PC nomás PC necesitamos una silla ¿dónde está la silla? ¿dónde está la silla? eh algo hice mal le voy a dar click de nuevo aquí está silla de despacho silla de oficina estas más baratas son 59 nuevas vale y tendría a ver cuál me falta impresora cuál es más barata 199 300 199 economía ¿por qué necesitamos ganar dinero? a ver eh ¿qué más? test ocular eh podría ser por acá ahí escáner un escáner CRP realiza un rápido análisis de sangre para medir concentración de proteínas crear se reactiva y esto es pequeño me conviene poner un escritorio a ver si lo coloco acá ¿me cabe o no? sí me cabe perfecto entonces acá podría colocar el escáner acá y el audiómetro ahí perfecto ¿qué me falta? eh yo creo que estoy usando todo al lado de la puerta pero yo creo que está bien podría poner una no no pienso poner nada todo me sale dinero una papelera normal sí podría ponerla debajo no no acá sí una papelera no aquí no podría ser acá pero ¿por qué la pones tan mala ahí? ya no importa a ver el baño necesito WC sí o sí entonces podría colocarlo acá un lavabo aquí voy a cerrar acá como una intimidad luego una puertita luego una puertita ahí un papelero debería tener un secador de mano podría ser ahí una papelera aquí un espejo podría ser acá o aquí hay un espejo ah mira pues hay una pared ahí bueno lo voy a colocar acá ahí bien bonito listo tenemos todo acá el equipamiento opcional normalmente tiene funciones decorativas o no necesarias para la sala pero mejora en el entorno vale 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 todo lo que necesitamos para el funcionamiento de un hospital es un doctor contrataremos uno con el tutorial interno del juego también disponible en modo libre selecciona los tutoriales internos del juego acá contratación selecciona modo de gestión ya modo de gestión haz clic en lugar de trabajo acá acá cierto el lado izquierdo en la sala escogida vale el lado izquierdo para el turno del día y el derecho para la noche ahí está el simbolito de día vale aquí está contratar la planilla plantilla tenemos a Jaime Vázquez con 4.5 hombre de 58 años de especialista medicina general 58% de conocimiento diagnóstico un 64% medicina urgencia un 67 anestesiología un 14 a ver yo creo que está por orden ah no mira abajo hay también el sueldo mira el primero son 472 dólares sin embargo Eva Pastor pide 488 pero tiene un diagnóstico un 85% 95% de medicina general y el otro tiene 58 y urgencia un 83 el otro 67 anestesiología tiene un 14 sin embargo Eva tiene un 5 pero que es esto a ver me dan elige la profesión que necesitas doctor y doctor médico de clínica que examina y diagnostica vale quiero marco yo creo que Eva Pastor que es esto rago oculto tiene dos rago oculto trabajador no se toma descanso uuuh trabajólica incansable su cansancio aumenta muy lentamente no hay que pagarle a ella ya lo que quiero coger vale el hospital ahora admite pacientes el hospital ya tiene suficiente personal para aceptar los primeros pacientes las primeras aseguradoras han sido contratadas automáticamente y eso que es a ver selecciona un miembro disponible para el personal nos saltamos todo esto cuando tienes más de un departamento o área puedes cambiar entre estos con los iconos de panel principal selecciona el departamento de radiología y abre el modo de gestión otra vez radiología y donde saco eso listo seguro no se que es esto yo creo que me lo van a enseñar después leemos de gestión radiología radiología ah acaba aquí abajo vale comprueba que sala necesita para un departamento de radiología funcional construye equipa y contrata el personal necesario vale vamos a tener que hacer el área de rayos y debería ser acá ya y necesito ahora construir esta área ah una pared una pared con este símbolo de acá para todo esto se ven los símbolos yo creo que estoy ocupando mucho del espacio voy a achicar yo creo que yo no soy tan necesario acá ahí entonces tengo acá y construyo este pedacito bien está construido mira por allá podría molestar menos vale eh necesito ahora una puerta aquí listo ahora necesito construir lo necesario un rayo x uy es enorme armario armario no armario podría ser acá también necesito un escritorio me va a faltar espacio acá sí vamos a tener que hacer la sala más grande voy a eliminar esta pared y vamos a hacer la más grande acá y voy a tomar esto ¿cómo era para? ah chip y botón ¿cómo tomo uno? ¿cómo tomo uno? no uy ¿qué hice? ¿qué hice? uy ya ahí lo arrastro y lo dejo acá ah espérate tengo que aumentar la el área de rayos de rayos ahí perfecto ya que tengo esto me voy a la... no voy a construir lo necesario ya necesito un escritorio que podría estar acá un computador normal baratito una sillita de oficina simplecita eh... visor de rayos x que podría... no visor de rayos x que podría ser acá mismo eh... panel de control de rayos x debería ser por acá y debería cerrar esta área ¿cierto? debería cerrarla y aquí le pongo una puerta sí porque si no los rayos vale eh... podría poner una ventana debería colocar una ventana no no porque no pueden pasar los rayos y pongámosle una pantalla creo que hay una pantalla o sea una ventana ahí voy a poner varias listo eh... ¿qué más necesito? necesito... ¿tengo todo? eh... tengo todo parece eh... si tengo todo pero necesito... necesito... esto... ah... pero no requiere de nada de esto vale... compruebe que esa la necesita para departamento de radiología funcional todas las señales rojas deben solucionarse para tener un departamento de radiología funcional ¿qué me falta? ¿qué me falta? radiólogo de Díaz eh... a ver... ¿quién es bueno? en imagen y diagnóstico 8% 40% 35% 43% María Rivera te voy a contratar a ti vale... ¿qué me falta? eh... eh... una sala de espera para rayos ay no tengo po ¿no puedo compartirla? yo creo que sí ¿qué me falta? ¿qué pasa si te la comparto así? jajaja le di la mitad ahora puedes tener... ahora puedes completar el último adjetivo tratar a 6 pacientes vale... tengo a la persona aquí y acá el hospital ahora mide pacientes empezó el día aquí están llegando los pacientes voy a poner la velocidad normal a ver... ¿quién llegó? el don Carlos Ortega oye... espérate, espérate, espérate ¿por qué estás llamando así? si tengo los botones acá entiendo me faltarían unos botones para... para este lado un copo una pantalla de información por este lado de acá ahí y una máquina de turno yo creo que acá y esta la elimino esta la elimino ahora sí ahora sí a ver uy, espérate no es fácil vale llamo a alguien esto tiene que estar pegado a la pared esto tiene que estar pegado a la pared creo ahí aquí ahí viene el primer joven a ver, está aplicando... ah, espérate es lo que tenía controlado por los doctores vamos a controlar nosotros al Carlos Ortega tiene siete síntomas ocultos podrían ser todas esas variantes eh... yo creo que si tiene fiebre respirado común sinusitis amigdalitis podría ser todo eso tiene problemas de congestión nasal debería hacerle una... una exploración laringoscopia no sé a ver qué dice aquí examen endoscopio de la laringe para ver las cuerdas vocales clotis padenas no eh... congestión nasal eh... congestión nasal eh... ¿que podría hacer? y si dejo que sigan la entrevista para que se siga así ah, bien está explicando todo lo que posiblemente podría tener Dice, los procedimientos han terminado Los procedimientos han finalizado El último que fue entrevista Vale, a ver que nos dice Dice que tiene congestión nasal Problema respiratorio y fiebre Medición de temperatura Deberíamos aplicar Inspección de cavidad nasal No la tengo, aquí está Y problema respiratorio sería Escucha torácica Entonces, inspección de esto Escucha torácica Y... Medición de temperatura El PCR, ¿no? El PCR Vale, no Nos falta Medición de temperatura Listo Anda a acostarte en la camilla Y vamos a hacer todo lo necesario Para encontrar ¿Qué te pasó, compadre? A ver, Carlitos ¿Qué tienes? A ver Acá voy a revisar la boca Uy, no puedo hacer más zoom Sería buenísimo, acércame más Ahí, ahí sí Ahí está buscando cositas Oye, qué buena Se puede destacar mucho más Se está lavando las manos Ahora le va a tomar El examen de escucha torácica El examen de escucha torácica Ahí está marcando Dice Vístase Se vistió Vale Hasta ahora Según lo que ha revisado la doctora Existe un 52% que sea un respirado común Y un 48% que sea un virus incisial Respiratorio Hay dos síntomas ocultos que no sabemos qué es Que dice Muestra el número de síntomas ocultos que el paciente desconoce O sea, no sabemos si él O sea, desconoce que él lo tenga No tiene claro lo que puede tener Y esto es más complicado Hay que hacer exámenes Entonces Tiene dolor de garganta Congestión nasal Una tos seca Y tiene problemas respiratorios Pero según esto La alerta es medio Y lo demás es bajo O sea, lo mayor problema es problemas respiratorios Y las fibres Es como lo principal Sigamos A ver, qué nos dice Le tomó la temperatura Ya Hasta ahora De lo que le tomó Existe un 52% de respirado común Pero el virus incisial Un 48% A ver Nos faltaría hacer una inspección De la cavidad nasal Se supone que lo tendría que haber hecho Ya lo hizo, ¿no? Vale Ahora le va a darle el resultado Parece A ver, me voy a acercar un poquito para allá Y se puso a jugar ¿Cómo que te pusiste a jugar? Carta Carta A ver Ah, mira Ah, hicimos una inspección cavidad oral Tendría que haber sido nasal Yo me equivoqué Vale Ve para allá Déjate jugar No te podís poner a jugar Pero bueno Estaba bien Hizo todo lo que tenía que hacer Yo me equivoqué Sí, pues Vocal No, pues Era nasal Aquí va a encontrar La diferencia entre virus incisial Y respirado común A ver ¿Qué nos dice? A ver si cambió Votó el examen 100% respirado común Aquí lo dice Está confirmadísimo El respirado común Entonces base a eso Como un respirado común El respirado común es una infección viral Del tracto respiratorio superior Generalmente circunscrito a la nasopharinge Le pide El descanso Pero Yo creo que Para evitar Problemita Para aliviar El dolor Antis Susígenos Para suprimir La tos crónica Lo vamos a quitar Tiene mucha tos ¿No? Sí, tos seca Medicina que ayuda A despejar la vida nasale Gotita Fiebre Descanso Descanso Le voy a dar Medicamento que Le da Bronquios y bronquiolos Disminuyendo la resistencia al aire Mejorando el flujo de plumones Vale Antipiréticos Que podría ser Medicamento En pastillas sólidas Que se emplean para aliviar La fiebre Buena Necesitamos Y analgésicos Comprimido para aliviar El dolor Tiene dolor Hay uno que está oculto Y se lo vamos a dar igual Sí Ok Vale Está súper bien ahí Esto tiene que hacer Esto va a dar estas pastillas Descansa Ahí le está explicando Que usa estas gotas Aquí está marcado un naranjito Lo que está sucediendo En tiempo real Está imprimiendo la receta Ahí le entregó Todo lo que necesita hacer Tiene que hacer un descanso Uy afuera Tengo un montón de gente Me ha morado un montón Descansar Dice Me falta gente Ahí se le está dando El broncodilatador Las pastillas Y listo Oye pero no se puede quejar Lo habíamos atendido Súper Y analgésico Le va a imprimir Lo último Ahí tiene Perfecto Yo creo que está feliz Ahora ¿Cómo lo Cómo lo cierro? No sé cómo cerrarlo Voy a apretar acá Listo Se fue feliz Ganamos 100 dólares Por este Minuto Y ahí llamaron a otro A quien le toca A ella A él Me faltan más sillas Me faltan más sillas A ver Otro banco Podría ser acá Ahí Ahí se van a sentar Perdón Por dejarlo en pie Ya a ver Espérate Pausa 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 Sigo montando Está en la entrevista A ver Tiene tres síntomas ocultos Tiene calidez Hematoma Hasta ahora puede ser una constricción de pie O una fractura de hueso metatarsiales Estamos entre las dos Entonces necesitamos mandarlo Vamos a hacer un examen físico Pero lo más probable es que necesitamos una radiografía En el miembro inferior ¿Por qué? Tiene una lesión de pies Un dolor medio Hematoma Vale Lo mayor que tiene es el dolor Y una lesión en el pie Vamos a revisar si podemos ver algo Hacia simple vista Si no lo vamos al Lo llevo al radiólogo Y ahí nos va a decir al tiro que anda Ponte la ropa Vale Sigue estando lo mismo Entonces lo vamos a mandar a radiografía A radiografía de miembro inferior Y así ya tenemos a otra persona mientras Y él se va al radiólogo Mira, va cojeando Va cojeando Va cojeando Qué espectacular O sea Malo por la lesión Pero Qué buen juego Aquí Viene esta chica Esta chica la vamos a dejar Que la vea el doctor Vamos a seguir con nuestro Personaje Que es Francisco Soto A ver qué onda Le están haciendo Qué bueno Mira Aisla a la persona Para que no les pase nada Ahí van al baño Está buenísimo Está revisando Qué tiene el paciente Ah, espérate Esto Debería estar Allá Esto debería estar Allá ¿Cómo lo tomo? No lo puedo tomar No, yo creo que está funcionando Bueno No lo va a poder ver No lo va a poder ver No lo va a ver en el computador Ya le hice Quédense quieto Y denle Bien A ver ¿Cómo lo fue? Ahora lo va a revisar Aquí mismo Miren Lo que tiene usted Es que tiene Parece un hueso Roto Una fractura Se alcanza a ver Que hay una fractura Lo va a revisar Al computador Yo creo que está lejos Eso debería estar allá Vítase Le dijo Buenísimo A ver Mientras está viendo eso Está escribiendo Aquí ya la está Aquí ya terminó Vale Está listo el procedimiento Ahora tiene que sacar número Para que sea atendido Por las Por las chicas Y él se fue Mira A ver Pausemos Se fue Más o menos ¿Y por qué? No Pero ¿Qué le está haciendo? Lo trató muy mal Regular Tendría que haberse ido feliz Vale Le dimos Antibiotica Energético Inflamatorio Ni modificado Malísimo Vamos a tener que Revisar nuestro paciente Para darle La mejor atención Parece que Es como más o menos Rebusirla A ver Veamos acá No vamos a permitir Que el doctor Tome la decisión ¿Cuántos pacientes Llevamos? Dos ¡Dos! Vamos a adelantar Un poquito ¿Cómo se adelanta La velocidad Ahí Vale Aquí tenemos Construcción Fractura Etc Vamos a A ver Lo vamos a hacer Un examen Físico Y lo vamos a llegar Al radiólogo No nos vamos a calentar Mucho con ella Al radiólogo Mientras Va a entrar Otro aquí Ya Ahí va usted Controlado por El jugador Dígame Que tiene Rápidamente Cefalea Fiebre Fiebre Congestión Nasal A ver Vamos a escucharlo Congestión Nasal Vamos a hacer Una Infección Cabida Nasal Congestión Nasal Tos Oral Sinusitis Puede tener Amitalitis Parterial Medición De temperatura Veamos Hasta ahí Previsemos Rápidamente Todo lo que Necesitamos Ya Sinusitis Está al 100% Hasta ahora Ya podemos Tomar la decisión Le vamos a dar Un antiséptico Por lo general Líquidas O en aerosol Con efecto Antimicróbico Que reduce La posibilidad De infección Sinusitis Podríamos usarlo Medicamento Líquido Que ayuda A disolver Y limpiar Los mocos De las vías Respregatorias Medicamento Enpatía Sólida Que emplean Para aliviar La fiebre Epiléptica Y a ver Que necesita Spray Nasal A ver Vamos a quitar Todo esto Vamos a dejar Spray Nasal Cefalea Tiene Tiene Para aliviar La fiebre Tiene fiebre Sí Tiene cefalea Analgésico Tiene tos Mucolíticos Hay que darle todo Chao Vamos a dar todo Esto Dale todo Nomás Déjalo feliz Así va a estar Bien La bajada La tos La congestión La obstrucción Nasal Todo eso Y ahora Vete Con Dios Y también Se fue triste Debe ser Por el tiempo De espera Vale El tiempo Espera A ver Cómo 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 Hacemos Que esto De mejor calidad No No importa Lo vamos a hacer así A ver Vamos a tender Sacaré la ropa Ya le voy a hacer Todo esto Le voy a hacer Una escucha Toráxica Inspección De la cavidad Nasal Ah ya La encontró Ya Ah no Espérate Ese otro Ya le tomó Atención Varicela No Que haga Todo esto Antipelético Todo Y descanso Dale Vale Nos estamos Demorando Mucho Y descanso Voy a descansar Y perdón Por la espera Lo procedimiento Ha desfinalizado Se fue feliz Bien Ya que fue Fue al baño Ahí que como están Tan aburrido Voy a comprarles A ver En la sala de espera Voy a comprar Una máquina De café Que voy a colocarla Acá Y una máquina De Cositas Para que coman ¿Puedo ponerla ahí? No ¿Dónde lo puedo colocar? Que no moleste Podría ser acá Acá Listo Ahora van a estar felices Bien Tómense sus cafecitos Ya por tienda 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 Bien 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 Ustedes Alberto Parra ¿Qué tiene el señor? Hay problemas para dormir Y fatiga Chuta Insuficiencia renal crónica Entosiculación por plomo Y quiete Pasó síndrome de fatiga crónica Daño axonal Hipertensión con insuficiencia cardíaca Uy ¿Tanta? Compadre Vamos a tener que revisarte Problemas para dormir Dificultades para conciliar el sueño Despertarse Frecuentemente durante la noche Cansancio Hipnóticos Incidentes Fatiga Cervéreo subjetivo Ojo subjetivo Hace cansancio Morre Si tienes algo Tienes seis síntomas Ocultos Entonces vamos a hacer un examen físico Y toráxico A ver qué puede tener Sigue estando seis síntomas ocultos Ya encontramos otro Encontramos que Irritabilidad Excesibilidad normal Estimulación No Yo creo que vamos a hacer Muchas Está a punto de ir Lo siento que no alcanzo a atender a todos Valoración Escucha de la fluidez Habla del paciente Y método diagnóstico Que considera todos los síntomas Y pruebas Recientemente hechas Para especificar el diagnóstico A ver Vamos a hacer una prueba de ahí De que le hable Ya encontramos Depresión Se nos están yendo todos los pacientes Confusión Tiempo de reacción alto Problemas para dormir Irritabilidad Depresión Ansiedad Fatiga Insomnio 100% Vale 100% Insomnio Demostrado Vale Entonces le vamos a dar Anti Ansio Líticos Para anivir la ansiedad Fármaco administrado Para tratar el estantorno Psiquiátrico Descanso Ansio Líticos Ansiedad Hipnóticos Y sedantes Duerman mejor Y antidepresión Todo se lo vamos a dar Pobrecito Tenía una ansiedad tremenda Aquí esperando Manción Listo Todo eso Terminado Listo Se fue Regular Lo siento Y nos quedaría Última Que es Diana Rodríguez Que tienes Diana Cefalea Malestar Zampullido En el brazo A ver Existe una posibilidad Del 53 53% De que tenga Herpes Herpes Zoster Vulgarmente Llamado Culebrilla Se debe A una reactivación Del virus Varicera Zoster La enfermedad Causa la aparición De pequeñas vesículas E irritación cutáneas En una banda Que rodea el abdomen O tórax Siguiendo la distribución De los dermatomas El herpes Zoster Causa un dolor Neuropático Que puede ser Extremadamente intenso Vale Y que tenemos Malestar Sensación de malestar General Zampullido Cefalea Millaria La millaria También llamada Zampullido Por el calor Es una enfermedad De la piel Habituada En climas cálidos Y húmedos Mira Lo que dice aquí Es que si es esto Ganas 100 dólares Si es esto Ganas 200 Increíble Ya Vamos a hacer La medición De la temperatura Vamos a ver El cuello No sé si es necesario Pero vamos a hacer Una apelación Una apelación Completa A ver La temperatura Ya que encontró Sigue estando Lo mismo Vamos a palpar El cuello En el examen físico A ver si encontramos algo Herpes 100% Ah con el examen físico Veíamos los zampullidos No se me ocurrió Lo siento Erupción Vale Vamos a mandarlo Con el examen físico Con todo Todo para la casa Tómese la Antipiráticos Antivirales Crema de corticoide Para regenerar Ese daño Que te generó El zampullido Y descansar Y descansar Listo Vaya ese no Te fue feliz Antes de acabar Veamos la última categoría Que nos puede ahorrar Mucho dinero La prefabricaciones Selecciona la categoría De prefabricaciones En el modo de construcción Vale Aquí Prefabricación Vale Ahora puedes ver Las distintas salas Divididas Departamentos Selecciona cualquiera De las prefabricaciones Y colócalas En una área Desocupada De la clínica A ver Ah mira Tenemos todo listo Consulta ¿Y esto cuánto sale? Cuatro mil dólares Ah está espectacular Pero no tengo espacio Para ponerlos así Has colocado Una sala Completamente funcional Puedes modificarla Según tu necesidades Si quieres Bien hecho Es como montar en bicicleta Ah que sí Sí Pero sí Me hace harto Voy a aprender Está bueno Hacer el tutorial Nunca lo hice Nunca lo hice Vale Lo siguiente Lo terminamos Espectacular Muy buen tutorial Está buenísimo Aprendí muchas cosas A ver cómo será el tutorial 3 Dejamos hasta acá Muchas gracias Por todo Lamento haber puesto el avatar Tapando la mayoría De la pantalla Por el costado izquierdo Pero a ver si lo colocamos Aquí abajo Déjame tus comentarios Si te agrada este video Y si seguimos Revisando este juego Porque aprendemos mucho Temas de salud Los juegos de gestión Son muy entretenidos Para mí Y muchas gracias Por suscribirte Por darle like Y dejar tu comentario Y también Específicamente Por pasarte A ver un poquito De mí Acá en estos juegos Y videos Cuídate mucho Te dejo una lista De varios gameplays Si quieres revisar Un abrazo Un abrazo Nos vemos en otro video Gracias Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!